La tele. ¿La tele? La tele. Hombre, ya era hora de que estos del Oregón hicieran alguna crítica razonable. Ya era hora de que hicieran una crítica razonable, los del Oregón. Lord, y una cosa te voy a decir, Roque. Esto de la ley de lenguas es otro intento judeomasónico de destruir España. Porque toda la vida aquí se ha hablado cristiano. Y se hablará cristiano. Y punto pelota. Y punto pelota. ¿Pero qué es eso de que hay otras lenguas? Pero vamos, ni aquí ni en el resto de España. Lo que se ha hablado siempre en nuestra patria es cristiano y ya está. Es cristiano y ya está lo que se ha hablado siempre en nuestra patria. ¿Te vas a comer esto? Sí. Porque vamos a ver, el gallego. ¿Eso qué es? Pues terminan todas las palabras en eiro. Porque unos percebeiros son unos percebes. Si es que unos percebeiros son unos percebes. O el catalán, por ejemplo. Esos se evitan letras. Porque una novia y un soldad son una novia y un soldado. O el vasco. Esos terminan todas las palabras en oa. ¿Cómo se dice aperitivo en vasco? Aperitivoa, hombre, por favor. ¡Por favor! O el oregonesque. Esos pronuncian todas las jotas con che. No, no. No me llamo Jorge. Me llamo Chorchi. Pero, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Es como si yo me pongo a hablar navi y digo que es un idioma español. Es como si tú te pones a hablar... ¿Hablar qué? ¿Hablar navi? ¿En lo que pareces tonto? El idioma ese que sale en la película Avatar. ¿En qué película? La que vimos la semana pasada. Esa que nos estuvimos metiendo mano en la fila de los mancos. Que me hiciste tuya durante horas y horas. Y nos transportamos a un paraíso de lujuria y de pasión. ¿Eh? Sí, hombre. Esa que nos echaron al final del cine. Pero, Adela, si hace veinte años que no vamos al cine. Bueno. Pues eso. Antorondondondiro, Roque. Antorondondiro. ¡No! ¿Pu ti fai reina?